Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad y en especial a los jóvenes a mostrar solidaridad con las comunidades afectadas por los recientes sismos y promover los destinos turísticos, para de esta manera contribuir a la reactivación económica de esas zonas. Ante los sismos y huracanes registrados en el país en septiembre pasado, será necesario ajustar la propuesta de paquete económico 2018 para darle pertinencia y vigencia, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña. La tormenta tropical Nate atravesó Nicaragua, donde dejó cinco muertes y otras dos en Costa Rica, mientras se dirige hacia Yucatán y luego al Golfo de México, donde podría tocar tierra como huracán la próxima semana. La Academia Sueca reveló que concedió el Premio Nobel de Literatura 2017 al escritor británico Ishiguro, debido a que sus novelas poseen una gran fuerza emocional. La selección argentina no pudo abrir la defensa de la escuadra peruana y empató a cero goles en la bombonera. El resultado obliga al albiceleste a buscar su clasificación en el último encuentro de la eliminatoria ante la selección de Ecuador. Bon Jovi, Depeche Mode, Radiohead, Judas Priest, The Cars y la cantante Nina Simone son algunos de los nominados para pertenecer al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018. Más de 700 escritores de 41 países, además de importantes figuras de la industria del libro, la cultura, el pensamiento y la ciencia, se darán cita en la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a celebrarse del 25 de noviembre al 3 de diciembre en la capital Tapatía, con Madrid como invitado de honor. Notimex, comunicación global.